¡Suscríbete al canal! Los días son eternos y no estás aquí Otro día, y al despertar, lo primero al recordar, y a la ausencia de tu esencia Quiero aparentar, no decirle a los demás, que tan mal me pone no poderte besar Me vuelvo loco, pero tengo que aguantar, quisiera desgarrar mi mente, poderte borrar Y despegar, al mundo de los sueños, que es el único lugar donde me puedes amar Lo intento, tu imagen poder desechar, daría lo que tengo pa' poderte olvidar Y aparento, que todo lo que ha pasado, nada me ha afectado, importado, mucho menos lastimado Y lo confieso, se lo he dicho al cielo, que a pesar del tiempo, yo espero tu regreso Yo espero tu regreso Vuelve a mí Las noches son tan negras y no puedo verte a ti Vuelve a mí Los días son eternos y no estás aquí Trato de encontrar razones para dejarte partir o aspiraciones para no luchar por ti Lo que sentí algún día hoy me mata Me desgarra no tenerte conmigo cada mañana Tu risa en el café Mis dedos tocando tu piel Aquella vez que saliste del cuarto Para nunca más volver Para nunca más volver Vuelve a mí Las noches son tan negras y no puedo verte a ti Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Los días son eternos y no estás aquí Vuelve a mí 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 Gracias por ver el video.